Poner un disco, ponían a los tipos de locando, ahí estaban los músicos de la corte, los compositores de la corte. Bueno, Bach, por ejemplo, que si bien tuvo reconocimiento como intérprete en su momento, y era un capo de la empleación, y iban a escucharlo como utilizaba con el órgano en la iglesia o con el clave, fue un músico de pueblo toda su vida, empleado de la iglesia, y tenía a cargo cuatro iglesias, que tenía que componer una obra nueva para una cantata por domingo, puede supervisar las cuatro iglesias, que la orquesta, los coros, el repertorio, y que los que suenen bien, digamos, y está obligado a ir a cada uno de los entierros que se haga en esa semana, como obligación, aparte de estar a cargo de la escuela de música y... Claro, me imagino que los entierros de alguien más o menos importante. Supongo. No creo que había sido, no sé yo... No, 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 no. El navegador... No, no, no. El navegador... Claro, que hay gente de suque. Bueno, lo que estamos escuchando a fondo, que también, ya que lo vamos a escuchar un par de veces, es Telemann, y es parte de ese tipo de conciertos, donde hay un grupo de solistas, como decía, a diferencia de lo que se llama conciertos, pues que es un solista, que es el capo, digamos, acá hay varios, tenés Telemann, que te han anotado, son tres OE, tres violines y continuos. El continuo le llaman al clave, ese teanito que suena como una cajita de música, ese se llama continuo, que después se llamó bajo continuo, por la manera de tocar, sí, de... ¿Esto de qué época es también? Telemann es... 1690, 1730, por ahí. Ya con esto del concierto grosso, esto es un concierto grosso, para ver lo que estamos escuchando en el fondo. Sí, 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 era la época, era la moda de la época, en ese momento surge la ópera, que es el otro hito así, de esta época, ¿no? Que no, de otras semanas, para escuchar el ópera. Yo canto después, si querés, pero... Pero ahora hacemos una día de ópera, no hay problema, sí. Bueno, y el tema que sigue, que es largo, si querés ir poniéndolo también de cortina, porque dura como nueve minutos, lo que tiene importante es que justamente van a marcar la diferencia entre el concierto grosso antiguo y el moderno, donde aparece el solista como... Como el capo, claro. Que es una obra de bajes, el concierto grandemolvés número 5. Y acá es para el continuo, justamente, de clave. De a poquito va apareciendo cada vez más, durante el circuito, va apareciendo con más preponderancia, hasta que momento queda solo. Por primera vez en historia, queda un instrumento como solista, y se cuelga. Bueno, van a escucharlo solo, de Parpel, de todos los Heimetzal, posterior, después de la década del 70, pues impresionante.